el partido democracia cristiana de honduras informó que el capitán de las fuerzas armadas dado de baja de sonrosa no puede ser el candidato presidencial en reunión del directorio nacional del partido democracia cristiana de honduras y en respeto a los estatutos resolvió que el señor santos rodríguez orellana no puede optar a la precandidatura presidencial por no tener cinco años de militancia tal como lo establecen nuestros estatutos el informe al final dice por lo tanto esta comisión determinó que el directorio nacional del pdch debe informar al ciudadano santo rodríguez orellana que no cumple los requisitos para postularse como candidato presidencial asimismo publicar resolución en la que informe a la militancia que para postularse como candidato presidencial se debe cumplir el requisito de cinco años de militancia como mínimo dicho informe se presentó en sesión directorio nacional 28 de julio del 2024 donde resolvió cumplir por unanimidad lo dispuesto en el informe de la comisión